¿Qué onda camaradas? Reciban afectuosos y cordiales saludos hasta allá donde quiera que se encuentren. Hoy es el día, el gran día. ¿Por qué? Vamos a comenzar una nueva etapa dentro de nuestra quinta temporada. Es una nueva etapa en la que vamos a ayudarles a ganarse una feria. ¿Cómo ven? Bueno, habrá para quienes pueden enfocarse, habrá para quienes no, ¿verdad? Si tú estás sin conocimientos que te permitan generar algún ingreso en el corto plazo, buscarte una chambita mejor, vamos a jugar al instructor y vamos a ir viendo cómo se desempeña un chalán calificado. Digo, hay que empezar desde... Estamos en metalmecánica. Chalán calificado para metalmecánica. ¿Con qué empieza? El que no está calificado, pues a lavar piezas. Cosas como esta, que ya está calificado. Pues el que ya está calificado ya se le da un poquito más de soltura, de libertad. Y lo primero que suele darse como tarea para un chalán es aprender a usar el esmeril. No, porque ya lo debe saber usar. Por eso ya está calificado. Así está colocada nuestra carda. ¿Esta carda es una adaptación? No. Es un poco más grande que el perno, sí, pero tiene unos casquillos dentro. Ok, ahorita solo lo estamos mostrando cómo está colocada. Cada quien tendrá que averiguar cómo viene su carda para saber cómo colocarla. Y este tipo de chambas es bajo su cuenta y riesgo. Punto importante. ¿Hacia dónde gira? Ahí está la flecha. Hacia allá gira. ¿Hacia dónde están los alambritos? Pues en el mismo sentido, cuando esté girando así y tenga contacto con materiales, ¿qué es lo que va a hacer? ¿En qué dirección va el alambre? Usando, él se alcanza de, él va para acá, él va así, así, entonces el alambre se hace para atrás. Si ponemos el disco al revés, una vez que ya está ese marcado de los alambres, lo vamos a despelucar por completo muy rápido. Entonces, cuando hacemos ya el cambio, siempre tenemos que asegurarnos que el giro sea para donde dice la flechita y esté acorde al efecto de los alambritos al golpear con el material, que es ir teniendo el sentido de aquí hacia arriba. Ok, eso es lo primero, colocarlo. Estamos viendo que está completo, el mango, guarda, su apagadora, ahí está el apagador, todo enreglado. Ahora vamos a ver un poquito sobre cómo sujetarlo. Muy bien, ahora aquí lo que tenemos que ver, ¿quién manda? Esta mano, eres diestro, esta mano manda. ¿Qué diferencia? Que está el dedo pulgar en el apagador por cualquier cosa. Ya sea que nos apoyemos así para mantenerlo encendido, estamos viendo apenas la postura de una mano. Pero nunca tocar este botón mientras está trabajando. Este botón es para intercambio de discos. Este, no, este apagador. A lo mucho lo bajas por aquí así, pero siempre esta mano es la que manda, es la que tiene el control del aparato. Esta palanca es el apoyo. Es el apoyo, según. La posición en la que tú lo agarres, esta es apoyo. Esta manda, casi siempre tiene que quedar este dedo cerca del apagador en cada posición que tú tengas. Y esto lo vamos a ver ahorita ya más cerquita. Nuevamente los alambres, ya con la imagen más grande. Nuevamente la marca y la posición de los alambres. Cada intercambio debe quedar igual. Ok. Vamos a estrenar el set. ¿Cómo ven? Vámonos para el set. Buenas, camaradas. Ya estamos aquí estrenando nuestro set. Sencillito todavía. Ya sé que no está con una iluminación tan potente, pero vamos a ver. Mini Esmeril. El Mini Esmeril se usa un poquito diferente del Esmeril Grande. Por la forma en que lo agarras, nada más. No te acomodas. Hay quien agarra y se siente como que policía y quieren hacer cosas como esta. Bueno. El problema de este es que puede separse. Y si se te zapa y empieza a bailotear. ¿Qué pasó? Aquí. Ya te va a bailotear mientras tu mano tenga fuerza. Aquí. Este es apoyo. Rectificando lo que decíamos, este es apoyo. Así. Ok. Ahora, ¿cómo entra? Vamos para allá. ¡Gracias! 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 sería la posición correcta para ponerlo a descansar hasta que deja de girar estemos seguros que el botón ya está presionado ahí porque doble lente bueno soy un exagerado si piensas exagerado está bien estas son de vidrio así que si se llegase a este rayar estos protegen los ojos son dos debo ponerle una mica en la parte posterior pero no se le he puesto por eso estoy usando estos se me empañan un poco pero bueno aquí podemos ver cómo queda bastante carijito no no lo voy a usar ahorita porque porque estos alambritos cuando saltan y se te entierran no 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 es más aún así con la manga larga el boberol muchas veces tienes alambritos estrellados digo estrellados porque al estrellarse se te entierran o se quedan nada más ahí enterrados en la ropa ahora cuál es el secreto de esto o lo que hace que sea necesario mostrar como por ejemplo aquí en estas secciones cuando llegamos a la esquina de acá vamos en ese sentido está bien pero cuando ya pasamos a la de arriba vamos a sentir un efecto de empuje hacia arriba ahí es donde esto se desgasta entonces por eso es que cambiamos la posición cuando va a ser para arriba así a modo de que no llegue el conflicto con la esquina sino que vayamos manejando acá la posición es diferente casi siempre tu brazo va aquí como dije si eres que necesites usar la otra mano lo cambias de lugar y ahora quien controla la izquierda y este dedo pero también habría que girar la guarda entonces ya lo tienes de manera que lo puedas utilizar de manera ambidiestra a veces por posiciones no hay de otra vez entonces lo mismo siempre cuidar la esquina para no desgastarlo además para evitar el empujón si eres novato pues si te puede causar conflictos y bueno pues yo espero que que esta muestra así es sencillo es que sencillo cambiar pero las precauciones guantes lentes careta cabello escondido no breñudos no porque mira aquí se enreda y te jala cadenitas relojes nada nada se llega enredar te jala y esta cosa no es un juguete es una herramienta es pequeña parece inofensiva pero en realidad aparatos como estos han dejado a la gente inservibles cualquier cosa que quieran que profundizamos más en las posiciones para el cargado lo vamos a hacer si ahorita digamos que estamos trabajando frontal ya después vamos a trabajar también en cama y digamos en plano pero lo más complicado es esta ok ambidiestros o lo que sea y hay otro detalle para la cuestión del óxido pronto esta es la primera parte nos vemos mañana o pasado mañana con la siguiente parte esto es curso de cardeado para el chalán ya saben reciban los cordiales hasta allá de corazón bien muy bien camaradas pues ya está la primera parte de nuestro curso de cardeado para principiantes va de todo como agarrar el esmeril las posiciones la forma de entrar a los materiales aquí estamos viendo vertical la posición angular que tomé al momento de hacerlo y aquí en esta sección cinco minutos con catorce podremos apreciar a qué me refiero cuando digo el golpe este que da en las esquinas cuando agarra la esquina que entra en conflicto con la dirección del alambre te lo empujas profundizaremos más de todos modos como ya lo indique y yo espero que esto realmente pueda funcionar como para ayudar a mejorar el ingreso de las personas porque ver a este lado si quieres generar un cambio pues puedes tratar de restaurar piezas y cardear las limpiarlas es parte de lo que se tiene que hacer para restaurar una pieza por ejemplo sería una forma vaya cuando vas a pulir una soldadura para que tenga una buena vista y tienes que cardear tiene infinidad de aplicaciones pero son muchas aplicaciones las que tendría un buen uso del esmeril aquí quedamos gracias si están recomendando el canal y los vídeos mil gracias tanto por mí como por las personas que se lo van a agradecer cuando vean los vídeos y aprendan un poco lo que es el trabajo del acero va que va aquí nos quedamos en su canal favorito como siempre deseándole lo mejor de lo mejor mucho éxito en sus proyectos de buen provecho tú le dales arriba más ándamos